La siguiente pregunta es, ¿hay alguna especie de paisaje metafísico o divino? Sí, la descripción del paraíso es que el paraíso literalmente son jardines. Ah, sí, literalmente es jardín. Jardín es un lugar donde hay animales, hay aves, y obviamente hay árboles, pasto, lianas, todo eso. Ese es para el musulmán, ese es el paraíso, pero llevándola a la potencia en millones o infinito de belleza. Entonces, ¿metafísica? No, no es metafísica, está mencionada literalmente para mí, en mi religión. Como te comenté, uno va a tener sus propios árboles en el paraíso. Cada árbol necesitas 500 años caminando para que salgas de la sombra de este árbol, ¿no? Todo lo que se te antoja, te vas a conseguir, pero exageradamente con mucho más placer, con mucho más disfrutar, disfruto de estas cosas. Metafísico, como que la religión del Islam no deja al cerebro humano de vagar. Lo pone en contexto en que esas cosas que tú estás creyendo y no ves ahorita, lo vas a tener. El espíritu es eterno, no se muere, lo que se muere es el cuerpo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre un cadáver y un ser vivo? Sea lo que sea, sea humano o no humano, ¿no? Es que uno tiene vida, y esa es la diferencia, y nosotros como musulmanes, como religión abrahámica, viene a decir que el espíritu hace el cuerpo vivo. Y cuando hay una separación entre el cuerpo y el espíritu, ya hay la muerte. Y ahí para nosotros como musulmanes comienza la vida eterna. Es el pre. Y seguramente no estás ajeno a ese concepto, porque ahí también, después de eso, en el cristianismo hay algo que se llama purgatorio, y después de esto hay la gloria de Dios, ¿no? A nosotros musulmanes hay algo muy parecido, muy, muy parecido. La separación del cuerpo y del alma ocurre la muerte. Y ahí en la tumba, nosotros creemos que hay una vida, dependiendo a lo que sembraste en tu vida mundana. Si es buena, será buena, si es mala, será mala. Y es el pre de la vida, de la eternidad. Entonces, si uno está en buenos términos después de la muerte, en la tumba, va a estar en muy buenos términos para toda la eternidad. Metafísico no la es. En el Islam no creo que es así metafísico de todo el significado metafísico. Es literal. Para nosotros es literal. Hay paraíso, sí hay paraíso. Hay enfriado, hay enfriado. Hay rendiciones de cuenta, hay rendiciones de cuenta. La única cosa que el Islam pide, no exige, pide. Es creer en un solo creador único, de la manera correcta y hacer el bien. Para el Islam, esa es la salvación. Con todo respeto a todos los cristianos, no creemos en que una persona o algo nos puede salvar más que nosotros mismos y nuestras acciones. No creemos en que Jesús murió en la cruz por nuestro pecado. Más creemos que esa es injusticia. Que sí entiendo el concepto del catolicismo o en general del cristianismo. Que Dios ama tanto a la humanidad que mandó a su Hijo para morir en la cruz por el pecado de la humanidad. Y ahí estás anulando una cualidad o una atribución de Dios que es la justicia. A nivel humano, digamos, si alguien comete un delito, no van a arrestar a su hermano. No van a arrestar a su hijo. Van a arrestar a esta persona, ¿no? Y decimos, este es justo, ¿no? Cometió delito que paga el precio, ¿no? Pero ya cuando vuelva a nivel divino, no, pues anulan esta cualidad de Dios que es justo. El ser humano peca, entonces él manda a su Hijo, bueno, a su supuesto Hijo, para morir por el resto de la humanidad por motivo de amor. Ok, Dios puede hacer lo que quiere. Te le creo. Pero, si me compruebas que no anulaste el concepto de justicia ahí. Porque las atribuciones de Dios tienen que estar presentes en toda acción. En todo lo que ves, tienes que ver los atributos de Dios presentes. Todas. Entonces no puedes anular una en favor de otra. Y, bueno, eso ya es una cosa muy filosófica de las dogmas y diferencias de las dogmas. Pero nosotros creemos que Dios es justo, sí. Aquí, donde sea, Dios es justo. Dios cariñoso, sí. Dios amoroso, sí. Dios misericordioso, sí. Pero todos tienen que estar presentes en la misma acción. De hecho, dentro del mismo cristianismo hay matices que hacen diferencia entre diferentes credos o denominaciones. Sí, claro. Concretamente, la idea del paraíso, por ejemplo, se interpreta de manera diferente. Para los testigos de Jehová, el paraíso es la recreación de la perfección en la tierra misma. Es decir, en este planeta, concretamente de una manera muy tangible y muy reconocible a partir de lo que ya sabemos del planeta Tierra. Pero no es así para todo el mundo. Así es, así es. No quiero entrar mucho en cristianismo porque no quiero que ningún tipo de, ningún cristiano esté tratando de hablar de manera educada, pero mal, del cristianismo. Por eso muchas veces estoy muy, le hablo, pero con mucha cautela por no ofender. Pero si me preguntas mi opinión, estoy obligado a dártela. Mi opinión es, ¿a cuál Biblia vamos a seguir? Supongo que yo ando buscando una religión, un concepto de fe. ¿A cuál Biblia vamos a seguir? Hay más de 72 Biblias para 72 denominaciones cristianas. ¿Cuál es la correcta? Yo, la verdad, o sea, si voy a vivir 100 años, mínimo necesito 6 meses a un año para entender cada una. Y para buscar con algo de profundidad, ¿no? O estudiarla. 6 meses ya comienzas a entrar en cosas profundas. Ya al año ya entraste en varias cosas profundas. Mi manera de apreciar las cosas, ¿no? No necesariamente que es correcto. O es óptima para todos. Pero para mí así es. Si tenemos 72 denominaciones, yo necesito más o menos entre 30 años a 60 años a 70 años para saber cuál es mejor que la otra o cuál es la correcta. Y estoy hablando, estoy hablando nada más de cristianismo. Si yo voy al judaísmo, son 71. Con la misma lógica, van a estar otras. 30, 70 años, ¿no? En el Islam actual hay 73. Todos dicen, sí, 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 somos musulmanes. Pero estos, apenitas, comienzan a hablar y dicen, no, es que no es Islam. Es obvio no es Islam. Aunque no conoces mucho del Islam. Vas a distinguirlo casi de inmediato. Ok, vamos a seguir la misma lógica, ¿no? Si hay 71 para los judíos, 72 para los grecianos, 73 para los musulmanes, pues yo necesito tres veces 30 años, son 150 años. O tres veces 70 años, son 210 años. El Islam correcto te ahorra todo ese tiempo y te dice, todo lo que busca más allá de un solo Dios, recházalo. Todo lo que es. Pones atributos a algo que no es Dios, recházalo. Pero de inmediato, está fuera de Dios. Entonces, en muy poco tiempo, en cinco minutos, yo puedo detenir. Este sí y este no. Este no es de mi cosecha. Este no es de mi inteligencia. Esto se dice en el Torán. Porque dice, si hay algo que no es de Dios, siempre invariablemente encontrarás contradicciones. ¿Por qué? Porque Dios no pone una regla para romperla todo el tiempo. Dios rompe reglas en milagros nada más. Y eso es específicamente para un propósito y no es al orden del día. No es todos los días. Por eso son milagros. Muy poquita en la historia documentada de la humanidad vemos esto. ¿Cómo qué? ¿Cómo abrir el mar para Moisés y la gente de Israel? ¿Sí o no? Yo creo en eso mil por ciento. Porque está en el Corán también. ¿Pero Dios abre mares diario a través de bastón de un profeta? No. ¿Verdad que no? No. Este. ¿Qué Dios hace a mucha gente comer con un, de un, de un, de un pedazo de pan diario? ¿Está en el bebé? No. Son milagros. Y son excepciones a la regla. Pero la regla de Dios, dice, la regla de Dios no cambia. Que cada cuando Dios para que haga una manifestación para gente específicamente para una cosa, para una cosa que Él quiere, hace algo contradictorio a las leyes de la naturaleza que se, que Él hizo. Él mismo hizo. Otro ejemplo está en la, en la, en la Biblia también, ¿no? Cuando quisieron quemar a Abraham. En el, en el, en el Corán, dice, le hicieron un, un monumento, no una, no una estructura así chiquita para, leña para quemarlo. Como, como el tiempo de la Inquisición y todo ese rollo, ¿no? No. Hicieron una estructura gigante. Y la encendiaron y la aventaron ahí. Y, obviamente, el, el, el fuego se consume a sí misma, pero también quema y consume a todo lo que es combustible, ¿no? Y el ser humano puede hacer combustible. Si tenemos mucha agua, pero si somos combustibles también, ¿no? Y resulta que no. Dios en este momento decidió quitar la cualidad del fuego de quemar. Nada más esta ocasión. Pero el resto de las ocasiones, donde hay fuego, metes tu mano al fuego, te quemas, punto. Y eso es otro verso del Corán que dice, no vas a encontrar o no encontrarás un cambio de las leyes de Dios. Y dentro de las leyes de Dios, las leyes de la física, de la naturaleza, de la química, de la biológica, de la, de la, de los cosmos. Esas son cosas, cosas, cosas fijas. Más, hasta en, en, en cosas científicas, hay fórmulas que se llaman constantes. Constante de abogadro, constante de Higgs, todo eso, ¿no? Entonces, no hay cambio. Dios no cambia de opinión. Porque si cambia de opinión, cada rato va a meter una nueva ley a los cosmos. Y esto va a ser una cosa instable. A nivel, a nivel del universo. Pero eso también indica que al Dios que hace esto, es un Dios instable. Y Dios no puede ser instable. Porque no hubiera esta creación con esta precisión, si desde la eternidad, Él es un Dios instable. Por lo tanto, Dios mismo no cambia sus reglas. Y esa es una indicación a Él mismo. Es también constante y eterno. Y las, las leyes de la física, cuando llegamos a perfeccionarla, a descubrir la perfección en ella, no va a cambiar. No van a cambiar. De la, las leyes, las leyes de la gravedad aplican aquí, o en Tumbuktu, o en China, o en la luna, o en Marte. Entonces, las leyes de Dios no cambian. Y este es un verso claro en el Islam, en el Quran. Bueno, por lo tanto, tú puedes distinguir, esto sí es correcto, esto no es correcto, primero a través de esto. ¿Y cuál es la, el estándar? Cuando ves confusión o contradicción, este no es de Dios. Este es del ser humano. Bueno, esto es lo que quiero decir. Sí, cómo no. Cuanto más nos entramos en la naturaleza, más nos fascina esos fundamentos incuestionables y que podemos retomar y aplicar. Ojalá que sí, ojalá que podamos retomarla. Perdón interrumpir, ojalá que le podamos retomar, le podamos retomar. Y yo te hago la sugerencia porque yo también tengo mi asociación. Es una asociación de beneficencia pública. No dependo, bueno, dependo en mi dogma, en mi religión, en hacer las acciones. Pero normalmente es de comida popular, cocinas populares, conseguir despensas para gente necesitada. O sea, ayudar al prójimo básicamente, ¿no? Pero también dentro de eso podemos tener actividades culturales. A mí me encantaría, porque yo la verdad no tengo los recursos ni tengo los contactos. Si tú tienes esos contactos, me gustaría hacer un, no sé, un día o una feria o algo parecido de presentación de la cultura islámica, no árabe, islámica, porque abarca. En la cultura islámica, fíjate, hay cosas de Rusia, hay cosas de Estados Unidos, hay cosas hasta de América Latina, de Medio Oriente, de África, de Europa. Todo esto se llama cultura islámica. Y lo curioso, que su origen, antiguo, muy antiguo, no es nada del islam, es del ser humano. Es de las culturas humanas. Pero al mismo tiempo, la agarró de aquí, añadió de aquí, le desarrolló, lo estudió, lo que no le sirve lo descartó, lo que le sirve lo implementó y lo mejoró. No me vayas a mentir, agárrate los arcos de las mezquitas, compárala a los arcos en la arquitectura gótica. Entonces, es igual. Unas son arco sin punta, otras con, otras sin, otras con diferentes puntas, otras sí, otras una sola punta, y así, ¿no? Y el grado de inclinación de cada arco, si es un arco perfecto, si no es arco perfecto. Todo eso, ¿de dónde viene? ¿A los árabes de Medio Desierto supieron esto? No. No. ¿De dónde agarraron? De culturas actuales en aquel tiempo. ¿Le mejoraron? Sí. ¿Le estudiaron en manera científica? Sí. ¿Le perfeccionaron? Digo, ¿perfeccionaron a nivel humano? Sí. Pero después, vinieron otras culturas. Ahorita, este, las culturas actuales, ¿no? Sí, todos vienen ahora, muchos de ellos vienen del Islam. Pero esto no es para que, dice, lo que no es Islam no sirve. No, Anistán no es musulmán, y hizo un gran, 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 bueno, Dios hizo a través de él un gran servicio a la humanidad, ¿no? Bueno, no nos gustó la bomba atómica, todo ese rollo, pero, pues, cada quien tiene su lado negro, ¿no? Pero, pero, pero en general, la ciencia es para servir al ser humano, no es para destruirlo, ¿sí? Más hasta, hasta las mismas guerras en el Islam, tienen que hacer local, tienes que encerrarla en un solo lugar, y tienen que hacer tiempo breve, lo más breve posible, y no hay que extenderlas. Si uno tiene intereses, por ejemplo, ahorita el de Ucrania, ¿no? Están presionando el de Ucrania a Siria, norte de África, todo eso. El Islam está prohibido. Si el conflicto está en Ucrania, no mezclas Ucrania con otras cosas. ¿Por qué? Porque, pues, estás tratando de estallar una tercera guerra mundial, básicamente, ¿no? En el Islam está prohibido. Pero, si, si tú y yo nos encontramos en un día, en unos ejércitos opositorios, estamos obligados a defendernos. Y al fin y al cabo, me matas y te mato, ¿no? Lamentablemente, así es la guerra, ¿no? Pero, fuera de contexto de guerra, cuando ese termina, cuando yo te veo, yo estoy prohibido hasta de hablarte mal. De maldecirte o algo así. Está prohibido. ¿Por qué? Porque el conflicto es, en la vida de las civilizaciones, sí hay muchos conflictos armados, políticos, todo eso. Pero los periodos de paz son mucho más largas. Pero también hay otra gente que les gusta abogar por la guerra en todo. Es una terroriza agresiva. Dice, no, es que todos los tiempos de paz son preparación para una guerra. Porque son ciclos. Sí, son ciclos. Pero este ciclo de preparación, si lo quieres llamar así, es un ciclo de paz muchísimo más largo que el mismo conflicto. Esto a nosotros, como seres humanos, debemos de llevar un aprendizaje de nosotros mismos, de este ciclo. ¿Sí? Vamos a alargar lo máximo que se puede de periodos de paz. Y cuando es imposible prevenir a nivel humano, es imposible prevenir un conflicto armado, hay que hacerlo breve y local. Y las armas de destrucción masivas, biológicas, todo eso está prohibido en el Islam. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo a nosotros mismos, a nuestra cultura, a nuestra tierra, a nuestro paisaje, a nuestra naturaleza. O sea, ¿qué tipo de tierra vamos a dejar para nuestros hijos? O sea, no va por ahí. Entonces, ese me gustaría, si tienes los recursos y los contactos, hacer un museo. O a un temporal, o una exhibición en algún museo de la cultura islámica. O sea, si hay muchas cosas actuales que estamos usando, es de cultura islámica, los números actuales, matemáticas, logarítmica, es álgebra, muchos conceptos de arquitectura. Pero no es para que hagamos el musulmán superior, no para nada. ¿El islám para nosotros es superior? Sí. Pero el musulmán puede ser superior o puede ser inferior. Como cualquier persona, como decimos, cualquier hijo de vecino, ¿no? Es un ser humano. Pero hay que trabajar juntos independientemente de nuestra dogma, de nuestra forma de pensar, la ley que practicamos. Hay que trabajar juntos y ver cosas comunes, de tal manera que podamos usar esas cosas comunes para que sea una plataforma para impulsar acciones que beneficia a la humanidad. Si yo, como musulmán, no me beneficio, pero un cristiano se va a beneficiar, con mucho gusto le hago. Porque el beneficio para el ser humano, digo, para el musulmán, no es beneficio ahorita y actual. Hay una cosa en el islam muy bonita. Nada se pierde con Dios. Nada. Ni bueno ni malo. ¿Ok? Entonces, si yo hago bien y no me toca una parte del bien a mí, está bien, no hay problema. Tocar a otro, pero Dios me va a recompensar por lo que tocó a otro no me tocó a mí. Si me toca a mí, Dios me dio la bendición de darme algo bueno de esta acción y la recompensa de lo que tocó a otra persona. Por eso no hay nada pierde con Dios. Y las cosas que tocan a otras personas, Dios les recompensa en esta vida a mí y en la otra vida en muchos múltiples, muchísimos múltiples. Entonces, ojalá que tengas esos contactos y hacer algún, no sé, una exhibición de algún museo, ya sea que usted es académico en una universidad. O sea, a lo mejor tienes contacto con programas del gobierno, con organismos de la INEA para hacerlo. Nada más que nos dan la logística y nos dan, si nos pueden facilitar la logística, el hogar. Yo, con todo respeto, puedo conseguir fotos de diferentes lados del mundo, a través de embajadas, a través de contactos. Ya durante mucho tiempo hemos cultivado muy buenos contactos, gracias a Dios. Podemos hacer algo así, podemos comparar, podemos comparar, hacer una comparación religiosa, puedes hacer una comparación de arquitectura, pero no es para decir quién es mejor, quién es peor, no. Porque en esta comparación vamos a encontrar otra vez cosas comunes, y esas comunes es lo que nos van a impulsar como seres humanos. Porque en las tres religiones no hay juicio aquí. El juicio real, verdadero, por eso se llama el día de juicio, hasta allá, ¿no? Pero mientras estamos en la tierra, estamos obligados a convivir, nos gusta o no, estamos obligados a convivir. Por lo tanto, ¿por qué esta convivencia no sea una convivencia positiva y la calificación de positiva que sean las cosas comunes? Porque esa es la plataforma donde nosotros podemos impulsarnos las cosas comunes. Vamos a olvidar que la cristiandad en general, por un momento, que tiene la trinidad, y nosotros, musulmanes, la unicidad, y los judíos es la unicidad, y los budistas, otra onda, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Más para ellos dicen que no hay, así, hay gente iluminada y todo eso, ¿no? Que no quiero entrar. Pero esas cosas comunes pueden ser una muy buena plataforma, y por cierto, es una plataforma muy sólida, porque descubrirán que las cosas comunes son mucho más que las cosas diferentes. Entonces, si podemos hacer alguna actividad así, a mí me encantaría aportar con lo que puedo, con lo que Dios me va a empoderar, y textos, fotos de arquitectura, de mezquitas, conceptos de algunas mezquitas especiales, por ejemplo, lo último que hicieron en Alemania, si no me acuerdo, que hicieron a través de una asociación turca, hubo mucha oposición, porque no, pues van a, perdón la expresión, van a hacer islamismo en la mezquita, y la verdad, en esta mezquita, todos los conceptos de conservación de energía, de iluminación, de conceptos de conceptos de arquitectura se implementaron, pero lamentablemente la gente radical de este país, porque hay gente radical en todos los países, concentraron a que van a hacer islamismo de esta mezquita, ¿no? Y si tú la ves, es una estructura muy bonita, muy agradable, de mucha limonación, este, el piso está calificado con el sol, y son conceptos revolucionarios de conversación, conservación de energía, y todo eso, que es muy, muy, muy bonito. Ojalá que tienes, este, una oportunidad que entras a verlo, está en YouTube, no me acuerdo cómo se llama el nombre de la mezquita, pero es muy famosa, ya tuvo, tuvo mucha controversia. ¿Qué? Pero, ¿qué crees? La gente realmente que construyeron la mezquita, no son musulmanes, son trabajadores de la región, de Alemania, ¿sí? El apoyo vino de Turquía, de otros países. El concepto no es autománico, es mezclado con otros conceptos. Ahí es donde las cosas comunes podemos hacer mucho. Es un mensaje de veras, no es del Islam nada más, es de mi ser, de mi ser humano. Vamos a encontrar las cosas comunes. Es una plataforma muy solidaria. Vamos a sorprendernos qué tan solidaria es, porque las cosas comunes son muchísimo más de las cosas que nos distinguen, o nos diferencian, o nos separan, o nos dividan. Y ahí, como un concepto humano, siempre la unión hace la fuerza. ¿Por qué no nos unimos? Cristianos, judíos, budismo, budistas, krishnas, todos. Vamos a juntar con las cosas comunes. Todos queremos hacer un, crear un bienestar común. Todos queremos un, algo bonito. Nadie quiere su casa fea. Todos queremos las cosas buenas. ¿Por qué no juntamos todo esfuerzo, ese tiempo, esos conceptos, y hacerlas la plataforma sólida en la que te estoy hablando? Y esto, fíjate, lo que se está diciendo esto, es un musulmán que vivió en los Estados Unidos y tiene cultura latina al mismo tiempo. Gracias. 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 Gracias.